A tu perro abajo, los pies abiertos al ancho de las caderas, pies paralelos, las manos abiertas, caderdito bien apoyado, enterrado por completo en el piso, vas a flexionar una rodilla y el otro talón lo estás llevando hacia el piso y vamos al otro lado, flexionas la otra rodilla y el talón al piso, una vez más, una rodilla y el talón al piso y al otro lado. Los dos talones arriba y los dos talones abajo, presiona fuerte el piso con tus manos, estás alargando los brazos, ojo, hombros lejos de las orejas, jalas las escápulas hacia las caderas, observa que tu columna se va alargando cada vez más, sobre todo con este efecto de las escápulas hacia las caderas, tu columna se alarga, tu columna está como en una extensión, como en un mini arco, la mirada ligeramente al frente y estás presionando el piso con tus manos, alargando los brazos, sin comerte el cuello con los hombros. Vamos a llevar mano derecha al tobillo izquierdo y te asomas debajo de la axila como si quisieras ver el techo y despacio regresas y vamos al otro lado, la mano hacia el tobillo y te asomas debajo de la axila, regresas. Con tu inhalación, pierna izquierda, toque el techo, larga la pierna, caderas cuadradas, tu pierna bien activa, exhala, dos pies juntos, inhala, pierna derecha, toque el techo, larga la pierna, que has de cuenta que quieres tocar el techo, exhala y pie al frente, corredor, baja las caderas, alarga la columna, empuja el piso con tu pierna de base, desde el cosis hasta la cornilla estás dibujando una línea recta que se prolonga y se proyecta, inhala por nariz, y exhala por nariz, respira, ahora sí Uyay, Pranayama está presente, sigues inhalando y exhalando profundo. Vas a dejar la mano izquierda debajo del hombro, presiona el piso con el pie para girar la cintura, la mano sigue la mano al cielo, hombro abajo, jala la escápula, gira la cintura, mirada arriba, inhala por nariz, y exhala por nariz, respira, inhala profundo, exhala y lento, vamos regresando, rodilla al piso, baja la cadera y alarga la columna, te puedes quedar con los brazos abajo o si es posible a lo mejor brazos arriba, ojo sin subir los hombros, baja la cadera, presiona fuerte el piso con tu pierna enfrente, alarga la columna, mirada enfrente, inhala por nariz, y exhala por nariz, observa que tus brazos se siguen alargando, siguen creciendo como si quisieran tocar el techo, sin subir los hombros, y lento regresa, manos al frente, dos pies atrás, perro abajo, inhala, plancha, sostienes la plancha un momento, presiona fuerte el piso con tus manos, jala los talones hacia atrás, alarga la columna, esa línea se mantiene todo el tiempo, desde el cóccix hasta la coronilla, una línea larga, recta, que se está prolongando hacia la coronilla y hacia las piernas, hombros lejos de las orejas, jala las estápulas a las caderas, presiona fuerte el piso con tus manos, y vamos a girar hacia tu lado derecho, si necesitas apoyar la rodilla, la pierna izquierda en el piso, por supuesto que lo puedes hacer, si es posible, vashistazana completo, la mano está bajo del hombro, mano derecha en cielo, tu mirada puede buscar la mano arriba, hombro abajo, estápula abajo, y observa esta línea recta, desde el cóccix hacia la coronilla y hacia las piernas, las estás proyectando, lento regresas, manos al frente, al piso, tu versión de chaturanga, puedes apoyar rodillas si tú quieres, inhala, cobra, alarga la columna, te vas a quedar aquí un momentito en la cobra, estás bajando las caderas, alargando la columna, empujando el piso, mirada arriba, el entrecejo, inhala por nariz, y exhala despacio, apóyame, tratan sus caderas arriba y atrás, perro abajo, inhala profundo, y exhala profundo, inhala, exhala, y vamos al otro lado, inhala derecha, toca el techo, larga la pierna, caderas cuadradas, tu pierna bien activa, exhala, dos pies juntos, inhala izquierda, toca el techo, larga la pierna, caderas cuadradas, haz de cuenta que quieres tocar el techo con tu pie, exhala y pie al frente, corredor, a lo mejor tienes que ajustar el compás en tus piernas, baja las caderas, alarga la columna, presiona fuerte el piso con tu pie, desde el coxis estás alargando la columna en dirección a la coronilla, y de igual manera estás proyectando la pierna de atrás más atrás, también desde el coxis, ese es el origen de todo movimiento, ahí está mula, estás empujando el piso con tu pie de enfrente, inhala, exhala profundo, mano debajo del hombro, mano izquierda al cielo, tu mirada sigue la mano, gira la cintura, rota la columna, no es un movimiento del brazo, es un movimiento de la cintura, pero pues vas a llevar el brazo tan atrás como sea posible para ti, hombro abajo, escápula abajo, despacio regresa, rodilla al piso, baja la cadera y alarga la columna, puedes quedarte con los brazos abajo, si quieres vos vas subiendo hombros abajo, escápulas abajo, mirada al frente, inhala por nariz, y exhala por nariz, respira, sigues presionando fuerte el piso con tu pie de enfrente, y jalando el talón de atrás más atrás, bajando la cadera y alargando y creciendo la columna todo el tiempo, hombros abajo, escápulas abajo, manos, y dos pies atrás, plancha, presiona fuerte el piso con tus manos, alarga la columna, jala talones atrás, sostienes, estás cerrando las costillas, activando el core, inhala por nariz, y exhala por nariz, y ahora vamos a girar hacia el lado izquierdo, vashistasana, por supuesto que puedes apoyar la rodilla derecha, abre el pecho, alarga los brazos, proyecta tu mano derecha, quiere tocar, hace cuenta que quiere alcanzar el centro de la tierra, y tu mano izquierda quiere alcanzar el cielo, hombro abajo, escápula abajo, respira, observa que así como estás proyectando las piernas y lejos, de igual manera estás proyectando los brazos lejos, regresas al centro, tu versión de chaturanda, lento y controlado, puedes apoyar la rodilla si quieres, cobra, baja la cadera y alarga la columna más, aquí te quedas un momentito, mirada al entrecejo, estás alargando la columna, exhala, caderas arriba y atrás, perro abajo, inhala por nariz, y exhala por nariz, acuérdate hombros lejos de las orejas, escápulas a las caderas, mirada al frente, empuja el piso con tus manos, tu cadera quiere salir disparada al cielo, los pies abiertos al ancho de tus caderas, paralelos, y estás jalando los talones, inhala profundo, y exhala profundo, con tu inhalación, pierna derecha, toca el techo, larga la pierna, caderas cuadradas, tu pierna bien activa, no está guanga, exhala y pie al frente, inhala, abre el compás, alarga la columna, abre el compás, baja la cadera, exhala, exhala, y esta vez vas a flotar la rodilla izquierda hacia el piso, inhala, regresa al frente, baja la cadera más, exhala, flexiona la rodilla de atrás y alargala de enfrente, una vez más, inhala, baja la cadera y alarga la columna, exhala, y atrás. Regresas al frente en el corredor, y esta vez vamos a girar medio vachista hacia tu lado derecho, observa que el arco externo del pie de atrás está apoyado en el piso, medio vachistasana, con tu mano derecha toca el techo, y si es posible vas a llevar el brazo ligeramente hacia atrás, para hacer un arco en tu columna, estás abriendo el pecho, lento y controlado, regresas, pierna derecha arriba y atrás, larga la pierna, y esta vez vas a cruzar del otro lado, pie en el piso, para girar vachistasana al otro lado, parivrita vachistasana, estás cruzando, mano izquierda al cielo, tu mirada sigue la mano, respira, sigues proyectando los brazos arriba y abajo, proyectando las piernas como una estrella, alargando la columna desde el coxis hacia la coronilla, así se va a quedar tu pie, lento y controlado, regresa las manos al piso, y vas deslizando la pierna, si es posible, entrando un parivrita trikonasana en el piso, puedes llevarla frente al piso, tu pierna detrás está activa, a lo mejor llevas la mano al pie, la otra mano se abre, probablemente puedas llevar la mirada hacia el lado contrario, y despacito regresa, dos pies atrás, lento y controlado, plancha, y vas a buscar tu versión de chaturanda, puedes apoyar si quieres las rodillas, lento y controlado, flotas, inhala, cobra y alarga la columna, ya exhala, cadera salida y ve atrás, perro abajo, y vamos por el otro lado, con tu inhalación izquierda, toca el techo, alarga la pierna, exhala y pie al frente, corredor, con tu inhalación baja la cadera y alarga la columna, estás presionando fuerte el piso con tu pierna en frente, exhala, flexiona la rodilla de atrás y extiende la de enfrente, inhala de nuevo, baja la cadera, alarga la columna, baja más, exhala, flexiona la rodilla atrás y alarga, alarga la columna también, inhala de nuevo y al frente, baja, exhala, flexiona la rodilla de atrás, y extiende, regresas al frente, mano derecha debajo del hombro y vas a girar hacia tu lado izquierdo, medio, bajista, observa que tu arco externo del pie derecho está apoyado en el piso, mano izquierda al cielo, y si es posible vas llevando la mano y la mirada hacia atrás, haciendo un arco en tu columna, abriendo el pecho, respira, inhala, y despacio vamos regresando, misma pierna izquierda, sube, toca el techo, alarga la pierna, para cruzar, para hibrita las estas en el piso, vuelves a llevar, esta vez el pie, la planta del pie, para llevar la mano derecha en cielo, alarga la columna, proyecta los brazos, abre el pecho, inhala profundo por nariz, exhala profundo, inhala y abre, y despacio vamos regresando las manos al piso, y aquí mismo vas a deslizar la pierna para bajar, a lo mejor te quedas con las manos en el piso, a lo mejor llevas ante brazos, a lo mejor llevas la frente al piso, probablemente puedas abrir los brazos, tal vez puedas girar ligeramente la cabeza, para completar el giro en tu cintura, para hibrita tríconas en el piso, y lento y controlado vamos regresando, presiona el piso con tus manos, y vamos saliendo, perro abajo, desde aquí vértebra a vértebra, llegaste al piso, jala talones, empuja el piso con tus manos, chaturanga, puedes apoyar rodillas, inhala, cobra perro arriba, y exhala, cadera sólido y atrás, perro abajo, inhala por nariz, recupera, neutraliza, respira, y exhala profundo, hombros lejos de las orejas, jala las escápulas, y alarga la columna, la columna, huyay pranayama, sigue presente, y última vuelta, inhala, derecha, toca el techo, y larga la pierna, exhala, vas a cruzar, pie derecho, opción uno en el piso, opción dos, flota, ahora vas a cruzar, pie derecho sobre la otra pierna, y flexionas las dos rodillas, y llegaste de nuevo, a un vashistazana, haciendo un cuatro con tu pierna derecha, ahí mismo, regresas, y vamos al otro lado, vashistazana hacia el otro lado, regresa, dos pies atrás, plancha, tu versión de chaturanga, cobra, un perro arriba, y caderas arriba y atrás, perro abajo, vamos directo al otro lado, inhala, izquierda, toca el techo, alarga la pierna, exhala, cruzas, para hibrita vashistazana, opción uno en el piso, opción dos, flota, inhala y alarga, exhala, cruzas, haciendo un cuatro, flexionas, bajan las caderas, regresa, vashistazana, con el cuatro en tu pierna, para girar hacia el otro lado, vashistazana, alarga la columna, proyecta los brazos, proyecta las piernas, y dos manos al piso, chaturanga, cobra, perro arriba, y exhala, caderas arriba y atrás, perro abajo, despacito, rodillas al piso, y caderas a talones, balasana, relaja, descansa, puedes llevar los brazos atrás, recupera, respira, 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 relaja, descansa y poco a poco busca tu camino para llegar a Shavasana tu relajación final como una estrellita abre las piernas, abre los brazos inhala por nariz y exhala por nariz respira descansa